Un capítulo de la novela El Lungo de Maximiliano González Jeuques En el fondo hay alguien en mí, alguien que ha empezado a darse cuenta que la del lungo es una historia que me pertenece, una historia que sólo yo podría contar. Y, ahora me doy cuenta, ese que piensa en contar su historia es el que ya no lo ayuda al lungo, ese es el que quiere seguir protegiéndolo al personaje. El otro se va hundiendo en el olvido, va desapareciendo detrás de alguna foto aislada, Es más, me cuesta precisar su expresión en aquellos años y, por sobre todo, cómo pudo tener por amigo a alguien como el lungo. ¿Sobre qué va a escribir uno más que sobre lo que conoce? Quiero decir, uno puede inventar, fabular, pero tiene que haber una base de conocimiento. Esto terminé de aprenderlo con Mordery. Él siempre hizo eso, pero lo hacía como periodista. Decidí dejar definitivamente las novelas policiales baratas y los relatos de bajo fondo y dedicarme a leer a los grandes autores argentinos. De todos ellos, nadie como Roberto Art. Cuando deslizo un comentario en la oficina sobre Art, suelo escuchar frases como El loco ese o ese que escribía raro. Me compro un libro de cuento suyo, El jorobadito. Hay un cuento que me va a servir para mi proyecto. Se llama Las fieras. Cuenta la vida de criminales, criminales muy peligrosos, de esos que cuesta imaginar que existan, pero que Art los presenta con una inmediatez insoslayable. Lo leo y lo releo, subrayo, tomo notas. Las notas crecen, se multiplican, se ramifican, pero todavía me falta insertar al lungo en ese mundo. Cuando el lungo viene a la oficina, me muestro indiferente. Le doy unos pesos que me agradece. Él no sabe por qué le doy dinero. Él cree que seguimos siendo los amigos de siempre, pero cada visita suya me resulta más molesta. Aprovecho un feo acceso de tos que lo obliga a sentarse para sugerirle que le puedo mandar la plata a la pensión. Se sonríe, odio que se sonría así, me agradece y se va. De Art paso a Cortázar. Y ahora, que el tiempo ha pasado y que poco interesa ocultar nada, creo que nada es casual. El primer cuento que leo de Cortázar es El perseguidor. La lectura de Cortázar me ha sido de gran ayuda. Las notas siguen extendiéndose y hasta encontré la forma de incluir al lungo. Le pago a alguien en la oficina para que haga mi trabajo con el pretexto de la eficiencia y la confianza consigo que mantenga el secreto. Ahora puedo dedicarme a escribir. El lungo viene cada vez menos. Se da cuenta de mi indiferencia. Aunque debe creer eso de que no puedo atenderlo porque estoy muy ocupado. Ahora soy un engranaje fundamental en la redacción. No puedo acordarme qué me dijo sobre los engranajes. La frase era soberbia, pero no puedo acordarme. No importa, se la haré decir a mi manera. Lozano está contento conmigo hasta habla de aumentarme el sueldo. En cambio, piensa despedir a Mordery. Está harto de sus triquiñuelas. Pero usted no puede olvidar. No, esta vez no, no interrumpe. Esta vez se acabó. Y le pido que no interceda. Por él. La suerte de Mordery está echada. Al día siguiente viene a verme. Le digo que Lozano me lo había comentado, pero que todavía no había firmado su despido. Se pone nervioso, me insulta. Le digo que tarde o temprano iba a ocurrir. Lozano había aguantado demasiado. Es más, debería estar agradecido por este año de gracia después del lío que armó con el coronel ese. Me vuelve a insultar y se va dando un portazo. Vuelvo a mis notas y me digo, Mordery también, ¿por qué no? Maximiliano González Jerquez Gracias. Gracias.